Él lo intuía. Risto Mejide sabía que había una tercera persona en su matrimonio con Laura Escanes. El presentador contó el tiempo que estuvo junto a ella, 7 años, 3 meses y 24 días. En su despedida le indicó que se sentía agradecido por el camino andado. El presentador escribió en su Instagram, como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho papá de Roma. Eso sí que es un amor pa' almohadilla todo el rato. Desde hace 6 semanas el comunicador está devastado. Pablo intenta que la ruptura no le haga estragos a su cotidianidad. Al parecer, haberse enterado de que Álvaro de Luna sea pareja de su ex, lo tiene deprimido. A pesar del desencuentro, la periodista Ruth Jiménez, jurado del Got Talent, estos últimos meses le ha prestado su hombro. Ellos vivieron un intenso romance entre 2008 y 2014, del que nació su primer hijo en común, Julio, quien hoy tiene 12 años. Ellos mantienen una buena comunicación tanto así que Ruth Jiménez ha dicho, el padre de mi hijo sabe que puede contar siempre conmigo. Y es que para Risto Mejide ha sido muy duro. Hace poco subió un mensaje a sus redes sociales, el dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para contestar a las burlas. Ojalá se sala de esto. A Risto Mejide el terreno profesional le ha brindado frutos. Está posicionado con su trabajo en Got Talent y todo es mentira, y ahora se unirá a Marilo Montero para las campanadas de fin de año. Además volverá su programa de entrevistas, Viajando con Chester.